Comenzamos. Buenas tardes, ¿cómo están? Soy Patricia Velasco y me da mucho gusto estar de nuevo con ustedes al pie de la letra. Buenas tardes, Blas Roldán. ¿Qué tal? Buenas tardes. Buenas tardes, Víctor Clavellina. Muy buenas tardes. Galileo no está hoy con nosotros porque está presentando un libro nuevo de la colección de Literalia Editores. Ellas saben que siempre tiene regalos para ustedes con su participación. Le voy dando el teléfono para que participe votando por los editoriales que tenemos esta semana. Estamos en la letra J de la vuelta número 16 que damos al abecedario. Usted eligió la semana pasada hablar de Jiribilla y pues ese será el hilo conductor del programa. Esperamos tener Jiribilla con nosotros para abordar los temas. Por lo pronto le doy con la letra K las opciones. Quinestesia, Cantiano o Kilo. No hay muchas palabras con K. Después de 16 vueltas creo que estamos repitiendo algunas, pero bueno. Ahí está, Quinestesia, Cantiano o Kilo. ¿Cuál es la opción que usted prefiere para editorial de la próxima semana? Ya sabe, 3030-5307 y 01800-087-8817 para que establezca contacto con nosotros. También, por supuesto, estamos en la plataforma C7, a través de C7, obviamente, por las diferentes vías. También estamos en 96.3 de FM, 630 de AM, en Twitter, nuestros Twitter personales, en la fanpage de... Y en los personales también, nosotros. En los personales. Con nuestros propios nombres. Así que hay muchas vías para comunicarse con nosotros, votar y, por supuesto, responder la pregunta que le vamos a hacer un poquito más adelante. Está muy sencilla la respuesta, así que tiene muchas oportunidades para llevarse un regalo de Literal Editores. Bueno, pues vamos a introducir, si les parece, el tema de Jiribilla con esta cápsula que veremos y escucharemos a continuación. Un curcle en la basura. Claudio G. del Castillo. Es necesario tener en cuenta el hecho de que un curcle es tan afectuoso que no puede ser leal. Fred lo pinchó con un palo. Sin embargo, no se movió. Tenía los cafumores mustios, los kunts rígidos como sus seis patas, y la tonalidad de su piel, normalmente, de un bello azul intenso, era la que tendría un cielo encapotado. El niño, testarudo, alzó uno por uno sus ocho párpados y advirtió que sus pupilas se habían vuelto del color del algodón. Dos lágrimas rodaron por las mejillas de Fred. Su curcle estaba muerto. Muerto dentro de una bolsa de nylon que alguien había arrojado a la basura que se amontonaba en un extremo del jardín. ¿Qué? 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 ¿Qué elegiste este texto y qué tiene que ver con la palabra jiribilla? Bueno, para todos aquellos hay una revista en línea que se llama La Jiribilla. Es un espacio creado por y para cubanos. Entonces, aquí en esta cápsula es el inicio de un cuento de este último número de esta revista. Lo pueden encontrar en internet, lajiribilla.cu de Cuba. Y es un espacio muy interesante porque desde el 2001 buscan generar, mostrar lo que hace la cultura y la literatura dentro y fuera de la isla. Y entonces nos muestra un aspecto de Cuba que difícilmente en medios oficiales y también fuera de, porque también hay una Cuba afuera, pero un poquito más independiente, más libre de una tendencia, podemos encontrar. Y encontramos este tipo de cuentos. O sea, son rebeldes, pero no es anarquista. No va contra el Estado cubano. Sí, sí, sí. Y en ese mismo sentido, por ejemplo, el logo de su página editorial, de su página de internet, es el ángel de La Jiribilla, ¿no? Es un ángel, más bien con este ánimo de decir que La Jiribilla es una persona, un niño revoltoso, ¿no? Entonces, no tanto como malvado, sino como que hace bullicio, pues. Y entonces esta página hace bullicio, ¿no? Muestra un poco. Está interesante. Yo también me puse a pensar que esto de Jiribilla, no en el sentido canario, porque mucho de eso viene de las canarias, de los canarios que emigran a Cuba, este sentido que tú dices. Pero más en el sentido mexicano y tapatío, por ejemplo, me puse a pensar si Pipo, el de Trino, era con Jiribilla, ¿no? Como personaje y por lo tanto lo que dice el personaje o Trino a través de Pipo, ¿no? Y me parece que sí, sí es, utiliza un lenguaje con Jiribilla. Y no solamente él, otros personajes también me parece que tienen, de revista, de cómic, tienen esta tendencia. Ahorita que lo mencionas, pues todos nuestros caricaturistas, o sea, tienen este sentido, ¿no? De hecho, el humor del mexicano está repleto de Jiribilla. Pues sí, falcón, palomo, esos sí tienen, pues sí tienes razón, ¿no? Es de Quesada, posiblemente. Así es. Y bueno, ya entrando al significado de la palabra, en España se dice que es alguien que no para, ¿no? Una persona revoltosa, como decías tú, que es la revista, inquieto, este, y se usan en las Canarias, ¿no? Este niño parece que tiene la Jiribilla, ¿no? La, 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 la articula. La alma inquieta. Ajá. Y en México denota doble sentido, doble intención, la capciosidad, la maldad, la trampa, la dificultad. Sí, la trampa, ¿no? Tiene, tiene... Más que el albur que tiene a lo sexual, esta es más al sarcasmo, a la sátira, a la burla, pues. Ponen un ejemplo, dice, este examen no fue claro, lo hicieron con cierta Jiribilla, como que trae una doble intención, como que trae vicios ocultos, cosas así, es la Jiribilla, ¿no? Creo que por ahí va. Y digo, los mexicanos manejamos mucho la Jiribilla. Sí, es parte del, del lenguaje cotidiano, ¿no? Sí, es. Coloquial. Bueno, pues esa es la Jiribilla, les recuerdo el teléfono 3030-5307 y 01800-087-8817 para que se comunique con nosotros, para que vote por kinestesia, kantiano o kilo, que son las tres opciones que tenemos. Si usted propone una y los demás votan por ella, por supuesto que será la palabra ganadora y será el editorial de la próxima semana. Así que, marque, llámenos, también estamos en los, en el Facebook, en los personales y en al pie de la letra y, por supuesto, en los Twitter, que no los dije hace un momento. Patricia, Adrián. Blas RC6-5. Víctor Clave. Víctor Clave. Y, por supuesto, que Galilei, que no está presente, pero sí está con su Twitter. Así que, tiene varias vías para contactarnos, para votar, para poder llevarse un regalo de Literal Editores, que, por cierto, esta tarde, en el marco de la Feria Municipal del Libro de Guadalajara, Literalia presenta varios títulos nuevos. Así que, si usted quiere ir, hoy está justamente Galileo presentando uno de los libros nuevos de Literal Editores. Vamos a ir a un corte. No le cambie, vote por kinestesia, kantiano o kilo. Regresamos al pie de la letra. Solo el amor contiene a la palabra, y la palabra al amor. Al pie de la letra. Ya regresamos al pie de la letra. Ya sabe el teléfono, 3030-5307 y 01800-087-8817, para que vote por kinestesia, kantiano o kilo. Y tenemos la pregunta de cada miércoles, para que usted tenga oportunidad de llevarse un regalo de Literal Editores. A ver, ¿quién escribió Platero y yo? Platero, recuerde que estamos en la letra J, entonces, es posible que el nombre o el apellido comiencen con J. ¿Quién escribió Platero y yo? Fue un poeta español, ganador del premio Nobel en 1956, por el conjunto de su obra, designándose como trabajo destacado precisamente esta obra, Platero y yo. ¿Quién es el autor? 3030-5307 y 01800-087-8817. Y, mientras usted llama, le vamos a recomendar el libro Justine de Donacien Alfonso François de Sade. De Sade. Más bien conocido como el Marqués de Sade. También se llama, o los infortunios de la virtud. Justine o los infortunios de la virtud. Bueno, esta novela, la primera versión fue escrita en 1787, y luego en 1791 y en el 797 se editaron otras dos versiones diferentes. Pero vamos hablando del argumento de Justine. Justine es un adolescente que recurre a todos los estamentos sociales para preservar su virtud. Y en todos los casos, en lugar de recibir ayuda, lo que encuentra es incitaciones al vicio. Justine simboliza la virtud que con una escasa inteligencia debe enfrentarse a las añagasas del vicio, y contrariamente a lo que cabría esperar, en lugar de ser recompensada por mantener su virtud, lo que recibe es toda clase de agravios. Por el contrario, los libertinos que abusan de ella se ven recompensados. Sade Biert, en esta obra, su misantropía, describe cómo en la sociedad en la que le tocó vivir, practicar la virtud siempre resulta oneroso, mientras que quien practica el vicio encuentra a una sociedad cómplice y corrompida. ¿Cualquier parecido con la realidad? Sí. Es una coincidencia. Y de alguna manera transformada, por supuesto, va a influir, creo, en dos novelas en la literatura hispanoamericana, que son muy importantes porque desenvuelven y dan pie a toda una rama que incluso llega a la televisión. Y una es María, que no es exacto porque aquí no sufre la cuestión del acoso del vicio, o las tentaciones o aquellos que son viciosos, pero Santa es la otra novela que sí refleja y tiene un parecido con esta Justine, ¿verdad? Totalmente. Entonces, Justine va a influir, pues, en cierta manera, digo, no solo a la literatura hispanoamericana y española, sino a muchas literaturas. Y la columna vertebral de Justine es la misma columna vertebral de Santa. De Santa, sí. Precisamente. Es lo mismo. Las vicisitudes varían, pero principalmente la historia, pues, triste, desolada y hasta discriminatoria de la protagonista, que se da en las dos novelas. Me gustaría hacer un pequeño comentario. Hay que tomar en cuenta que el marqués de Sade también es considerado filósofo. Y entonces sus obras literarias tenían o buscaban argumentar cierta postura filosófica. Y dentro de esta novela de Justine tenemos un antihéroe, bueno, que tiene toda la virtud, pero que realmente esta virtud termina siendo, pues, negativa para este personaje, ¿no? Y entonces, en ese sentido, él trata de decir que es poco redituable, como tal, así, pues, la virtud, ¿no? Entonces, ahí hay un materialismo, un pragmatismo, una postura, pues, muy fuerte, ¿no? Que obviamente, pues, fue muy atacado y lo terminaron encerrando, pues, el resto de su vida. Pero también habría que pensar si el texto es autónomo frente al autor, porque él pertenece a la nobleza en una época en la que la nobleza está puesta sobre la mesa y está bajo el juicio de los revolucionarios. A mí me parece que el Marqués de Sade tiene mucho que, con esta novela, colaborar con ese aspecto de los revolucionarios y, con alguna manera, es un mea culpa de la nobleza y su decadencia y todo aquello que afecta a la sociedad francesa y que va a desencadenar, sí, no creo que sea meramente un espíritu ansioso de liberar a la sociedad de los prejuicios morales y sexuales. Me parece que eso es un poco exagerado. Por supuesto que sí lo era, sí había esos prejuicios, en alguna manera, pero me parece que no lo era tanto y me parece que sí hay. Pero para la época en la que la escribió, en la que se publicó, realmente estaba poniendo el dedo en la llaga en asuntos que nadie en el mundo nombraba. Entre el siglo XXI y el siglo XVIII, está el siglo XIX, que me parece que es el que tamiza las cosas. Es la era victoriana donde hay un puritanismo y, sobre todo, estamos pensando en lo inglés, más que ya en lo español, porque lo español está en plena decadencia España. Entonces, no sé si esta moral puritana-victoriana sirve para crear el contraste con Sade y su obra. Y, porque me parece, pensamos, por ejemplo, en las guerras, que eran extremadamente crueles. Si la moral individual no tenía que ver también, o que tenía una relación con esto, con esta magnitud que se ejerce en la guerra, uno podría pensar, pero esas crueldades de la Inquisición o de las guerras, cuando son con bayonetas y espadas, o sea, la crueldad era de hombre a hombre y la muerte era hombre a hombre, no era aséptica como en el siglo XX con los bombardeos o la bomba atómica. Era matar a la persona tal como, con los gritos, con la sangre, con los humores, con todo. Entonces, no estoy tan seguro que habría una moral tan rígida. Me gustaría abonar un poquito en ese sentido, porque el Marqués de Sade ha pasado a ser un ícono, hasta su apellido, Marqués de Sade, ya tenemos esta concepción del sadismo. ¿Cómo no? O sea, ya es un concepto como tal. Pero, si uno va a la bibliografía del personaje, vemos que no ha sido tan malévolo, y tienes toda la razón, o sea, él fue un aristócrata de su tiempo. A mí me parece que lo que sí es nodoso es escribirlo y publicarlo. Y, por eso, es lo que les decía, que para la época en la que él tomó los temas de la manera en que los abordó y que se publicara, sí fue un tema sustancial para la época. Sí, es como lo que podemos ver, voy a poner un ejemplo, la violencia en México actualmente. Por ejemplo, tú ves lo que te pasa en las películas norteamericanas y dices, ¿qué es eso? Hasta las de los vampiros. ¿Qué puede decirnos eso frente a un evento como el del pozoleo que hacen los criminales? O sea, que eso es un acto barbárico. O sea, ¿qué puede superar a eso? Bueno, piensa si lo que pasaba en la época nos va a asustar. Más bien, lo que sí me sorprende y asombra, quizás coincidimos, es eso, la publicación, el texto, ¿no? Y es el uso de ese ingenio para describir esos actos. No, y si te traes la misma columna vertebral, toda proporción guardada y las formas guardadas, a la época actual, hay mucha similitud con muchas historias que leemos en los periódicos actualmente. Y dense cuenta que esto fue publicado en 1787, la primera versión. Bueno, pues vamos a seguir con el programa. Nos llama Alicia Bermúdez. Vota por Cantiano. Perfecto. ¿Te toca? Sí, sí, sí. Y responde correctamente. Alicia, como siempre, pues te llevas un regalo de Literalia Editores. Y les voy a dar otra pista del escritor de Platero y yo. Escribió también Diario de un poeta recién casado, en el que cuenta su luna de miel en Estados Unidos. Los temas que aborda son el amor, la realidad de las cosas. Otro de sus éxitos fue Poemas Mágicos y Dolientes, extravagante título, en el que se destaca la forma personal de escribir de este autor. Estaba a punto de decir el nombre. Cuidado. Estaba a punto de decirles la respuesta correcta. Concentración. No, sí. Que siempre escribía J en lugar de G y antes de E y latina. ¿Por qué esto? A ver, Blas, tú. Déjame hacer un apunte sobre... Me parece que... ¿Lo vayas a decir el nombre? No, no, yo también lo iba a decir, pero no. Este... Me parece que tiene las características, porque hay algunos que dicen que son virtudes, que por eso le dieron el premio. Pero me parece que son más características. Pero sobre todo ese texto del que estamos hablando... Así es. Tiene mucho de las características de lo castellano. Son sencillos, son elementos del paisaje. Así es. Y mucho de la moral cristiana, de la cual Castilla aprecia. Así es. Bueno, vamos a ir a un corte 30-30-53-07. Recuerde que estamos con las palabras kinestesia, kantiano o kilo. Vamos a regresar con música que nos manda Elena. Elena Medina nos manda a Justin Timberlake y Michael Jackson con esta canción que se llama Love Never Felt So Good. Así que regresamos del corte con música. Conspirar por la palabra. Al pie de la letra. Dance. Let me see you move. Come on, come on, come on. Dance. Let me see you move. Baby, love never felt so good. Can I die if it ever could? Not like you hold me. Hold me on, baby. Love never felt so fine. Can I die if it ever might? Not like you hold me. Hold me. And the night is gonna be just fine. Gotta fly, gotta see. Can't believe I can take it. Cause baby, every time I love you. In and out of line. In and out of line, baby. Tell me if you really love me. In and out of line. In and out, baby. So baby, cause love never felt so good. Ooh, baby. Love never felt so fine. And I doubt if it was ever mine. Not like you hold me. Hold me. Ooh, baby. Love never felt so good. And I doubt if it ever could. Not like you hold me. Hold me. Pues ahí está esta canción. Dice Elena, con J de Justin y de Jackson y de mucha jiribilla. Usando la palabra como se me da la gana. Como solemos usarla, pues, dice, siempre a favor de las canciones llamadas Phil Wood para sentirse bien. La escuché apenas esta mañana y me parece que todo funciona con esta canción. Buen tema, buen ritmo, gran artista, un icono, icono, por aquello de la semana pasada, dice. Un video tributo divertido. Pues ahí está la jiribilla de Elena Medina para Al pie de la letra. Nos escribe por el Facebook, Víctor Patricio Clavellina, responde correctamente. Y Jorge Guillermo Guerra, Becerra, dice, Hola, Patti, saludos, voto por kilo. Y referente a la palabra jiribilla, en el ámbito del béisbol, se utiliza esa palabra. Por ejemplo, el pitcher tiró una jiribilla para J. Con jiribilla, más bien, ¿no? Cuando parece que va a lanzar una recta y hay una curva, una slider. Pues ahí está. Dice, saludos fraternales. Muchas gracias, Jorge Guillermo. Siempre nuestros amigos radioescuchas, fieles que nos escriben. Pues ahí está. Ya saben que los que tienen voto, los que responden correctamente, pues tienen un regalo cortesía de Literalia Editores. Y les voy a dar otra pista de quién escribió Platero y yo. Fechada por su autor en 1914, Platero y yo se convirtió en la obra más popular del poeta, escrita en una espléndida prosa que suavemente lleva al lector a través de un cuidadoso retablo de imágenes poéticas. ¿Quién escribió Platero y yo? Yo sé que usted sabe. 3030-5307 y 01800-087-8817. Y tenemos al autor de esta tarde, Conjota. Conjota, que por ahí tenemos unas imágenes del autor. Conjota de José, de José Saramago, nacido en Asinaga, Portugal, el 16 de noviembre de 1922 y murió en España el 18 de junio del 2010. Fue un escritor, novelista, poeta, periodista y dramaturgo portugués y en el 1998 recibió el premio Nobel de Literatura. La Academia Sueca destacó su capacidad para volver comprensible una realidad huidiza con parábolas sostenidas por la imaginación, la compasión y la ironía. Sus padres fueron José de Sousa y María de la Piedade, una pareja campesina sin tierras y de escasos recursos económicos. Este origen influiría en la posterior forja del carácter y pensamiento político-teórico del escritor. El apodo de la familia paterna era Saramago, Jaramago con J en español, que es el nombre de una planta herbácea silvestre de la familia de las crucíferas. El niño debería haberse llamado José Sousa, pero el funcionario del registro civil cometió un lapsus calami, error de pluma, y lo anotó como José Saramago, aunque hay quienes dicen que fue una broma del funcionario, conocido de su padre. El registro oficial menciona el día 18 de noviembre, aunque fue el 16. Tras casarse en 1944 con Hilda Reis, Saramago comienza a escribir la que acabará siendo su primera novela, Tierra de Pecado, que se publicó en 1947 pero no tuvo éxito. Ese año nació su primera hija, Violante. Saramago escribió una segunda novela, Claraboya, que no fue publicada sino hasta 2012, dos años después de que falleció, lo publicó su viuda. Los siguientes 20 años no se dedicó a la literatura, sencillamente no tenía algo que decir, y cuando no se tiene algo que decir, lo mejor es callar, es una cita de Saramago. Entró a trabajar en una compañía de seguros, simultáneamente colabora como periodista en Diario de Noticias, un periódico de alcance nacional, pero por razones políticas pronto es expulsado. Luego colaboró como crítico literario de la revista Seara Nova y fue comentarista cultural. Formó parte de la primera dirección de la Asociación Portuguesa de Escritores y también desempeñó la subdirección del Diario de Noticias. Desde 1976 se dedicó con exclusividad a su trabajo literario. Sufrió censura y persecución durante los años de la dictadura de Salazar y consigue trabajo en una editorial en la que trabaja durante 12 años. En su tiempo libre se dedica a traducir obras de Montpazán, Tolstoy, Baudelaire, Colette. En 1966 publicó Os Poemas Posiveis. En 1969 se afilió al por aquel entonces clandestino Partido Comunista Portugués. Ese mismo año se divorcia de Hilda y abandona su trabajo en la editorial para dedicarse plenamente a vivir de la escritura, bien como articulista, bien como novelista. En 1970 publica probablemente Alegría. Entre 1972 y 1973 fue redactor del Diario de Lisboa. En 1974 se sumó a la llamada Revolución de los Claveles que llevó la democracia a Portugal. En 1975 publica Oano de 1993. Su primera gran novela fue El Levantado del Suelo, un retrato fresco y vívido publicado en 1980, de las condiciones de vida de los trabajadores de Labre en la provincia de Alentejo. Con este libro Saramago consigue encontrar su voz propia, ese estilo inconfundible, límpido y casi poético que lo distingue. En los siguientes años Saramago publica Casi sin descanso. Memorial do Convento de 1982, donde cuenta las más duras condiciones de vida del pueblo llano en el oscuro mundo medieval, en épocas de guerra, hambre y supersticiones. También Corgi adaptó su obra teatral, Inomini Day, que con el nombre de Divara fue estrenada en Münster. De Atzio Corgi es también la música de la cantata La Muerte de Lázaro, sobre textos de memorial del convento. El Evangelio según Jesucristo e Inomini Day. Fue interpretada por primera vez en la iglesia de San Marco de Milán. En 1984 Saramago publica El Año de la Muerte de Ricardo Reis y en 1986 La Balsa de Piedra, donde cuenta qué sucedería si la península ibérica se desprendiera del continente europeo. Ese mismo año, cuando tenía 63, conoce a quien sería su esposa hasta el final de sus días, la periodista española Pilar del Río, natural de Castril, Granada, nacida en 1950, quien finalmente se convierte en su traductora oficial en castellano. La novela El Evangelio según Jesucristo de 1991 lo catapulta a la fama a causa de una polémica sin precedentes en Portugal, que se considera una república laica. Cuando el gobierno veta su presentación al Premio Literario Europeo de ese año, alega que ofende a los católicos. Como acto de protesta, Saramago abandona Portugal y se instala en la isla de Lanzarote, Canarias, España. En 1995 publica una de sus novelas más conocidas, Ensayo sobre la ceguera, novela que fue llevada al cine en el año 2008 bajo la dirección de Fernando Mireles. En 1997 publica su novela Todos los nombres, que gozó también de gran reconocimiento. En 1998 gana el Premio Nobel de Literatura, convirtiéndose en el primer escritor y hasta ahora el único de lengua portuguesa en ganar este premio. Desde entonces compartió su residencia entre Lisboa y la isla Canaria, participando en la vida social y cultural de ambos países. Ateo declarado colaboró ocasionalmente en prensa aportando su punto de vista, siempre agudo y comprometido. En definición suya, Dios es el silencio del universo y el ser humano, el grito que da sentido a ese silencio. Una de sus últimas obras fue Las intermitencias de la muerte. Cuenta de un país cuyo nombre no será mencionado y se produce algo nunca visto desde el principio del mundo. La muerte decide suspender su trabajo letal. La gente deja de morir. De ahí en adelante se relatarán situaciones inimaginables o no, ya que nadie muere, pero siguen envejeciendo. Y es curiosa la frase que cierra su última novela, que dice, Caín, la historia ha acabado, no habrá más que contar. Por los pasillos a su muerte, su casa se convirtió en una biblioteca privada y si uno va a visitar esta biblioteca, uno puede encontrar en los pasillos a su mujer, Pilar del Río, quien aún frecuenta la vivienda y preside la fundación José Saramago. Allí, entre otras cosas, están los relojes que el escritor le dio a ella y que los detuvo a las cuatro como símbolo de amor. A los 87 años falleció, el 18 de junio del 2010, en Lanzarote, Las Palmas, Gran Canaria, por cáncer. Y bueno, escribió hasta el final de su vida, dice que llevaba 30 páginas de su siguiente novela cuando falleció. Así que sus cenizas fueron depositadas al pie de un olivo, centenario. Pues esta es brevemente la historia de este espléndido autor, a mí en lo personal me gusta mucho, José Saramago. En lo personal ya lo he dicho otras veces aquí, pero vino a Guadalajara, estuvo acá unos meses antes de recibir el Nobel y bueno, hablaba sobre Fernando Pessoa y sus heterónimos, contaba sobre Portugal, su historia literaria, la de él. Así es. Y era un gran contador de historias. Sus novelas son eso. Te envuelve, te envuelve, te atrapa. Un gran constructor de anécdotas que se van creciendo. Antes de irnos al corte, les digo que nos llamó Mónica González. No es el nombre, pero sí es el apellido. Mónica, vuelve a llamar, felicita el programa. Filomeno Calzada, responde correctamente. Muchos saludos a los panelistas. Gracias, Filomeno. Carlos Galindo, el escritor es correcto, Carlos. Y felicita el programa. Juan Vélez García, vota por kinestesia, responde correctamente. Dice, felicita el programa, es la primera vez que los veo por televisión. Antes los escuchaba por radio. Pues, Vélez, Juan Vélez, aquí estamos para que también nos veas. Vamos a ir a un corte, ¿sí es correcto? Vamos a ir a un corte y recuerde el teléfono 3030-5307 para que usted decida cuál será el editorial del próximo miércoles. Regresamos al pie de la letra. La palabra cae sobre el horizonte de todos. Ya regresamos, tenemos más participación. Francisco Rogelio nos llama de Piguamo, Jalisco. El autor es correcto, Francisco, y dice que le gusta el programa. Muchas gracias. Ya tienes un regalo de Literalia. Ah, dice, es un servicio social. Si alguien del panel sabe en dónde se puede escanear un libro para convertirlo en e-book. Vamos a investigarte, Rubén, Alejandro. Vota por kinestesia. Bueno, son dos procesos. Tiene que tener el libro digital. Digital. Y después utilizar un software para ese tipo de ediciones. Así es. Para convertirlo en e-book. En e-book, sí. Ok. No es tan sencillo. Bueno, vamos a resolver bien tu pregunta para darte una respuesta más adecuada, Rubén, Alejandro, y para el próximo programa te la respondemos. Y vota por kinestesia, te dije. Sí. Ángel Altamirano, de Tlaquepaque. No, no es este autor, Ángel. El programa es muy interesante. Muchas gracias. Pero puedes volver a llamar. Se me hace que ya... Sí, se alcanza. 30-30-53-07, para que nos digan quién escribió Platero y yo. Ya dijimos que le otorgaron el premio Nobel de Literatura. Sí. Este, tres días después, se muere su esposa, después de que le entregan el premio, y nunca se recupera, él nunca se recupera de esta pérdida. Se muere, de hecho, dos años después. Dos años después muere. En la misma clínica donde murió su esposa, ¿no? Y sus restos se trasladaron a España. ¿Quién escribió? Platero y yo. 30-30-53-07. Y estamos también en Facebook, en Twitter y por todas las plataformas que usted quiera participar. Bueno, estábamos con José Saramago, nada más para cerrar, porque no concluimos con este fabuloso autor que le recomiendo ampliamente. Pues a mí me parece que en buena parte de sus novelas, a través de lo que hacen sus personajes, los motivos que tienen, y la constitución del personaje nos presenta mucho del carácter portugués e ibérico. Creo que alcanza a tocar parte de lo ibérico. No sé qué tanto, pero también tiene un sentido histórico. En sus novelas sí creo que tiene, bueno, a lo mejor me estoy refiriendo más a Memorial del Convento, pero, o al Evangelio según Jesucristo, pero sí me parece que tiene una veta histórica, tiene una conciencia histórica, ¿verdad? También en esto de todos los nombres, pues, este, y Ensayo sobre la Ceguera, hay pues una, es una crítica social también. Y es muy aguda su postura, muy admirable. Creo que sí trae todo este bagaje de su niñez, ¿no? De las raíces de sus padres y de cómo marcan, pues, la vida del autor, del hombre y del autor. Pues ahí está recomendado José Saramago con sus múltiples obras, Levantado del Suelo, el Evangelio según Jesucristo, Memorial del Convento, ampliamente se los recomendamos. Ensayo. Ensayo sobre la Ceguera, así es. Bueno, y la palabra de hoy es júbilo, que se parece a Jiribilla, ¿verdad? Se parece. Más o menos, por ahí anda. Suena. Suena, suena. Es una alegría grande que se manifiesta exteriormente con gestos, nos abrazamos con júbilo al vernos después de tanto tiempo. Es una palabra que ya casi no se usa. Sí, no. No es muy usual en el castellano. La hemos sustituido por muchas otras. En el inglés, ¿no? Exactamente. Sí, porque jubilé, júbilo, viene la influencia por el francés. Así es. Y bueno, pues, la cultura que lo, de la cual sale, ¿no? De la que emana esta parte del júbilo. Claro, claro. Pero es una palabra muy bonita, muy sonora. Así es. Júbilo. Júbilo. Tiene tres vocales. Bueno, José de Jesús, felicita el programa. Dice, el nombre del escritor es, efectivamente, si es, dice, por parte de Darinka Ramírez. Darinka Ramírez, felicita el programa. Muchas gracias. Ya tienes tu, por tu respuesta correcta, tienes un regalo. Y Victoria Jiménez también responde correctamente. Me gusta mucho su programa. Gracias, Victoria. Nos gusta que te guste el programa. Bueno, pues ya, todos los que respondieron correctamente, Victoria Jiménez, José de Jesús, Rubén Alejandro que votó, Francisco Rogelio de Pihuamo, Filomeno, Calzada, Carlos Galindo, Juan Vélez, tienen, ah, y también Alicia Bermúdez, Jorge Guillermo Guerra, Víctor Patricio Clavellina, tienen un regalo cortesía de Literalia Editores, porque algunos de ellos respondieron correctamente, porque algunos de ellos respondieron correctamente que, Flatero y yo, lo escribió, Juan Ramón Jiménez. Y la palabra de la que hablaremos la próxima semana es... Quinestesia. Quinestesia. Ya nos vamos, Blas, gracias, buenas tardes. Buenas tardes, gracias. Buenas tardes, Víctor Clavellina, te mandamos un abrazo, Galileo. Yo soy Patricia Velasco y le pido el favor de cada semana de aquí a que nos volvamos a ver. Por favor, lea un buen libro. Ahora la palabra continúa hasta el siguiente puerto. Toma tu brújula y espéranos la próxima semana. Al pie de la letra. Gracias. 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 Gracias.